Como una primavera que desperta la razón del día Si es inmenso tu amor Como una noche que me arropa y me rebosa de alegría Como el silencio que divulgas cuando callas y me miras Así es inmenso tu amor Como el café de un trago donde mojo al pan de cada día Conjugando las estrellas Coronando el firmamento Devitiendo mis palabras Con tu voz Como un lenguaje descifrado Y que me enseña y me da vida Así es inmenso tu amor Como una luz que resplandece en mí Y me quedaría Conjugando las estrellas Coronando el firmamento Derritiendo mis palabras Con tu voz Y tú Eres tú Con tu voz Y tú Eres el agua que despierta mi luz El parlamento de mis noches Y tú El vio no lleno de este arraje en la azul Lluvia y verano eres tú El horizonte de mi norte y mi sur El calendario de mis besos de azul Lo que poseo y lo que tengo Eres tú Eres tú Eres tú Lluvia y verano eres tú Lluvia y verano eres tú